Ramos Arispe se encuentra celebrando sus 41 años de que lo elevaron a ciudad. Bueno, pues el cabildo determinó entonces otorgar la presea Miguel Ramos Arispe a José Manuel Dávila Rosales, conocido como Meño en la categoría trayectoria en vida. También a Don Erasmo López Villarreal, exalcalde y exdiputado federal y local, en la categoría postmortem y al complejo General Motors, ahí en Ramos Arispe, en la categoría al mérito institucional. Con motivo del 41 aniversario de Ramos Arispe, Juan Manuel Dávila Rosales Meño, Erasmo López Villarreal y el complejo de General Motors en este municipio, recibirán este jueves la presea Miguel Ramos Arispe en las categorías trayectoria en vida, postmortem y mérito institucional, respectivamente, en un evento que se realizará en el Teatro de la Ciudad Eulaldo Gutiérrez. Así, el legado del dos veces alcalde de Ramos Arispe, diputado federal y local, Erasmo López, será reconocido por su desempeño y entrega de toda su vida, al llevar a cabo obras y acciones en beneficio de los ramosarispenses, quienes le recuerdan como un luchador social permanente, quien además es recordado como impulsor del gremio ferrocarrilero, que impulsó durante décadas el crecimiento de la ciudad. Dentro de la categoría al mérito institucional, el complejo local de la armadura General Motors será reconocido por el aporte sin igual que la empresa ha dado al municipio desde su inauguración en 1981, convirtiéndose en un auténtico motor para la economía no solo de la región sureste, sino que ha colocado a Coahuila en los reflectores de la industria automotriz a nivel mundial y que en la actualidad es la fuente de más de 5,600 plazas laborales. Meño, como todos lo conocen en la ciudad, siente una satisfacción muy grande al ser homenajeado junto a la familia del exalcalde Erasmo López, porque colaboró con él y contactó a Doroteo Flores para que vendiera un viñedo y se construyera lo que hoy se conoce como la unidad deportiva Venustiano Carranza. El gobernador está pidiendo el parque de béisbol, el beca Ranza, para hacer una clínica islera para los campesinos. ¿Cómo ves esto? Le digo, no, está bien, muy bien, muy buena obra. Digo, a cabo él dice que consigamos nuestro terreno y él nos lo compra y nos construye el parque. No, no, está bien, no pierde nada. Y ahí es donde ya comenzamos. Yo mismo conseguí el terreno ese donde está ahorita toda la unidad deportiva. El alcalde José María Morales y los regidores que conforman el Cabildo encabezarán este evento. Después inaugurarán el Festival de Tamal y de Pan de Pulque en la Plaza de Armas de esta ciudad. Reportó para Telezócalo, Armando Montalvo.